Este lugar tan maravilloso es el Instituto Técnico Confasesar, que es una institución de formación para el trabajo y desarrollo humano. Tenemos programas de alta calidad en diferentes áreas, como son el área de manufactura, área comercial, cocina, el área administrativa, entre otros. Contamos con una ventaja para nuestros afiliados. Las categorías A y B ya son subsidiadas, pero adicionalmente cuentan con un subsidio del 50% en el valor de la matrícula en el primero y segundo semestre. Las personas que no son categoría A y B, porque el servicio también va dirigido a particulares, cuentan acá con una ventaja que pueden pagar su semestre por cuotas. Le damos facilidades de pago. Tenemos estudiantes egresados trabajando en empresa, otros estudiantes han formado su propia empresa. De hecho, tenemos un testimonio de una estudiante que estudió atención a la primera infancia y creó su colegio. Es independiente y tiene su colegio. Está empezando, pero le está yendo muy bien. Fue muy bien en Intecón. Profesores excelentes. De hecho, tengo una de mis compañeras egresadas conmigo, aquí trabajando conmigo. Que la gente conozca y las oportunidades que tenemos al nosotros formarnos ahí, ya sea técnicamente o en los cursos rápidos. Eso es buenísimo porque hoy día, si nosotros no sabemos nada, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que estudiar. Yo pienso que esa es la clave del éxito. Aquí en Bayadupar ya hay muchas empresas y en esas empresas hay muchas familias que de pronto tienen jóvenes que de pronto necesitan y hay jóvenes que necesitan la oportunidad de estudiar. Y aquí Intecón se las puede brindar y es algo muy bueno. Yo estoy muy feliz. Y a todos que puedo decirles, vayan a Intecón, yo les digo. Empecé con 12 niños. Alcancé a matricular 37 niños el año pasado. Gracias a Dios estamos terminando el año escolar excelente con 51 niños aquí en el colegio. Ha sido para mí algo como maestra demasiado bueno. Me he dado cuenta que soy capaz, que soy capaz de esto y de mucho más. Este no es mi fin, este es mi inicio de una larga trayectoria que voy a tener. Tú eres mamá, tú eres padre y madre, eres esposa, eres hija. Y aquí vamos a hacer una educación personalizada que nos ayude a sacar adelante a esa persona que viene con esa cantidad de dificultades. Cumplimos sueños, les cambiamos la vida. Cuando salen no son la misma persona. Hemos visto cómo les ha cambiado la vida a Intecón, permitiéndole una mejor calidad de vida. Juntos estamos cumpliendo sueños. Confasesar ¡Gracias! ¡Gracias!